¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacerle la peladita! Voy a agarrar la maquinita Fer, vos vas a tener que... Fer, en tus repelidas solteros te vas a pelar Vos fijate Si querés estar pelado en tu casamiento Yo te aviso En el casamiento le cortan todo el pelo ¿Por eso?